Mi hermano y yo cogimos las riendas de un pequeño localito del pueblo, antes de la crisis del 2008, que nos saltó encima dicha crisis, y decidimos seguir formándonos, cada uno en su ámbito y cada uno en las parcelas que nos gustaba a cada uno y que nos sentíamos cómodos.